Casi tres semanas ajustan los campesinos, indígenas y mineros en el Coliseo de Barbosa y su permanencia allí por higiene comienza a preocupar a las autoridades que a diario revisan este tema. Ya se siente el olor por supuesto a afectaciones de no tener un sitio adecuado para hacer necesidades fisiológicas y eso de entrada nos dice que las condiciones internas allí que hemos respetado para evitar conflictos y no haber ingresado a nosotros como tal otras autoridades, derechos humanos, etc. Pues por supuesto que están en la obligación de comentar esto para atender a las personas afectadas. Nosotros estamos coordinando con la Secretaría de Salud para que ellos traigan el camión de la basura y recobasura acá. Además en las brigadas de salud realizadas entre el lunes y hoy han sido atendidas un promedio de 70 personas. Ah, pero de gripas, de... hay gente que aprovechó para ir al médico que tuvieron problemas de endicitis, otros problemas de atención, pero son problemas que traían anteriormente, pero no causados de aquí mismo por el refugio. Las autoridades también hablan de la solicitud de retorno de algunos de los manifestantes que se han incrementado durante la semana. Han ido a las instancias de la alcaldía a pedir ayuda para tener algún dinero y poderse desplazar hacia sus lugares de origen. Y efectivamente en eso sigue colaborando la administración municipal. Hoy 80 personas han salido en las horas de la mañana. La gente que va retornando, pues nosotros vamos llevando a la gente que ya está desgastada, agotada, enferma, la vamos llevando para la región y se vienen otras comisiones reforzando acá. Durante la última semana, según líderes del campamento, han retornado unas 100 personas a sus lugares de origen, pero han llegado otras 80 que se suman a las casi 4.000 todavía asentadas allí.